¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y en esta tercera cápsula la voy a dedicar al segundo abad de la colegiata, al padre Juan N. Martín, o Juan Nepomuceno Martín, quien también era originario de San Juan. Él nació justamente un 8 de diciembre, pero de 1872. Era hijo de don Ramón Martín Jiménez y de María Isabel Jiménez Jiménez. El padre Juan N. Martín tuvo la dicha también de estudiar a las plantas de nuestra Madre Santísima de San Juan. Él fue uno de los 100 alumnos fundadores de la Escuela del Santuario de la Virgen. Incluso él durante estos años también se preparó en la misma Escuela de Artes y Oficios del Santuario como zapatero. Para esta época tenía él ya 20 años. Siguió sus estudios en el Seminario Conciliar de San José en Guadalajara, donde tuvo como benefactor siempre al capellán mayor del santuario, el padre Isidoro Rodríguez, quien lo acompañó en todo su ministerio prácticamente. Tuvo también la dicha el padre Juan N. Martín de haber estudiado junto a los futuros santos Cristóbal Magallanes, David Galván y Justino Orona. Incluso, bueno, tuvo también la fortuna de ser ordenado sacerdote un 15 de marzo de 1902, un domingo antes del domingo de Ramos. La historia del padre Juan N. Martín es muy larga. Realmente hizo demasiado durante su tiempo como sacerdote. Y quiero pasarme a la época en la que llega ya al santuario de la Virgen de San Juan como capellán. Esto fue justamente en 1923, el 4 de diciembre de ese año, que fue nombrado capellán, perdón, que fue nombrado canónigo del santuario de la colegiata y ya nunca más dejaría este lugar. El padre Juan N. Martín, durante el tiempo que sirvió al santuario en tiempos muy difíciles, igual durante persecución religiosa, siempre estuvo al pendiente del servicio de Nuestra Madre Santísima y logró tantísimas cosas. Él fue encargado de promover nuevamente la educación católica en San Juan. Inauguró numerosos colegios, hoy importantes escuelas. Tan solo la Escuela Juan Contreras Fuerte, el Colegio Independencia, el Colegio Fray Miguel de Bolonia, por mencionar algunos, fueron obra en parte de este gran hombre que trabajó junto al señor cura de la parroquia de San Juan Bautista y junto al arzobispo de Guadalajara. El padre Juan N. Martín es nombrado abad, segundo abad de la colegiata, el 18 de noviembre de 1933. Recordemos que el primer abad, don Gonzalo Ornelas, había fallecido el primero de septiembre de ese mismo año. Así que un par de meses después, el papa y el arzobispo de Guadalajara lo nombran segundo abad. Ya como abad, les mencioné, hizo el trabajo arduo por las escuelas católicas, pero también gestionó que el santuario se elevara, además de colegiata, a Basílica Menor, lográndose el primero de mayo de 1947, gracias al papa Pío XII. Y no solamente eso, también incluso logra que la Virgen de San Juan sea declarada patrona a perpetuidad de la arquidiócesis de Guadalajara. Esto, un 5 de julio de 1957. El papa, por todo el servicio que el padre Juan N. Martín dio a la iglesia, lo nombró su, digamos, protonotario apostólico, lo nombró también su servidor privado, por así decirlo. Y con estos títulos, él pudo y podía vestirse como obispo. Incluso en algunas ceremonias podía usar la mitra. El padre Juan N. Martín le toca también prácticamente organizar el segundo centenario de la traslación de la Virgen de San Juan a su santuario. Esto en 1969. Y ya presintiendo su muerte, él, digamos, cercano al 15 de agosto, les pide a su equipo de canónigos que, en caso de que él fallezca, las festividades sigan adelante. Él fallece el 14 de agosto de 1969. Es decir, un día antes de la solemne festividad de este año conmemorativo por el segundo centenario de su traslación y un día antes, pues, de la importante fiesta del 15 de agosto. Incluso mientras su cadáver yacía en el comedor de la abadía, las campanas alegres repicaban para saludar a la Virgen de San Juan que salía por el patrio a visitar a sus hijos. Ya por la tarde se le colocó su cuerpo delante de nuestra Madre Santísima de San Juan para ser después sepultado. Así, el padre, señor canónigo y abad de la colegiata y basílica, don Juan N. Martín, dejó una huella también imborrable en los sanjuanenses. Y por eso quiero comentarles esta historia para que no quede después en la memoria del olvido. Hasta la próxima.